Bueno, acaba de salir del combate, entonces digamos que tengo como decía sin sabor, pero sé que esta medalla es muy importante. He trabajado mucho por ella, quería la de oro, trabajé por la de oro, pero bueno, el deporte en general la vida es así y bueno, a seguir trabajando. ¿Cómo viviste las otras batallas que llegaste muy bien al final y todo lo que hacía de competencia? Genial, fue buenísimo, gracias a Dios, gracias a mi equipo físico, a mi equipo mental, a mi entrenador, a Edison Ospina, al sensei Javier, que es un entrenador que apoya a Edison. Fue un día espectacular, gracias a Dios. Gané todas las peleas por muy buena diferencia, excepto la final que quedó, neta la perdí. Bueno, es lo que hay y de verdad, pues creo que fueron muy buenos combates todos. Bueno, de verdad este es el evento más grande al que he ido. Me deja muy tranquilo que lo editó, de verdad, la presión, el ambiente, todo es otro nivel y creo que estuve en este nivel. A esto pertenezco y estoy muy contento. Muchísima gente, muchísima, de verdad, esta medalla primero se la dedico a Dios. Él siempre está conmigo y los planes de Dios son más grandes que los míos. Y a todas las personas que siempre me han apoyado. Ahorita se me olvidó mencionar al sensei Jino de Estados Unidos, que está muy pendiente de mí. Y a mi familia, primero que todo, ellos son un apoyo de verdad incondicional. A mi entrenador, a mis preparadores. Esto va con mucho frío para mi hermanita. Decirme que sí se puede. Y bueno, nos conviene hasta marcha para grandes cosas. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias.